Dios nos ama a todos. Corría el año 94 y Andrés Calamaro nos cantaba No se puede vivir del amor. Muy por lo contrario de lo que nos dice y nos propone San Pablo en la segunda lectura del próximo domingo, donde nos dice vivan en y para amar. Ahora bien, el amor no es algo estático, sino que el amor implica darse, entregarse a los demás. No porque yo ame me van a llegar las cosas a la casa, en bandeja, sino que el amor implica entregarme a los demás, haciendo las cosas bien, siendo más productivo, comprendiendo que la vida es hermosa y que la vida en toda su diversidad de acciones, trabajo, vida familiar, vida comunitaria, social, implica el esfuerzo de amar. Por eso te pido hoy, Señor, primeramente que yo me ame, que yo comprenda que soy tu hijo amado y segundo, que mi vida yo la gaste, no criticando, sino que amando a los demás.